KVN, Univisión 23. Y ahora, con la primera edición del noticiero número uno para la comunidad hispana del Metroplex. Noticias Univisión 23. En asuntos relacionados a su salud, Esmeralda Medellín nos hablará sobre un novedoso tratamiento que, aparte de dejarle una sonrisa agradable, promete ser barato y escuche bien, sin dolor alguno. Por años, este sonido ha sido el terror de miles de pacientes que entran al consultorio de un dentista. Y más aún, si el propósito es el de lograr una bonita sonrisa a través de unos dientes perfectos. Antes esto solo se lograba utilizando los inconfortables y tradicionales frenos. Pero el dolor para componer los dientes mal formados terminó con un nuevo diseño conocido como frenos triangulares. Con esta nueva tecnología, el diseño de los fieros es triangular. Y por lo tanto, muchos de nuestros pacientes pueden salir con sus dientes interesados en alrededor de un año. Este es el dentista inventor de este sistema, quien empezó su investigación hace cinco años. Y con los frenos triangulares, las visitas son menos. La mayoría de nuestros pacientes dura entre ocho y dieciséis meses con sus aparatos, visitándonos solamente cada dos o tres meses. El doctor también nos explica que las limpiezas son más fáciles comparadas a los frenos tradicionales y solo se hacen de dos a tres meses. Así el paciente no sufre, tal como lo explica la madre de esta jovencita. Yo pensaba que íbamos a durar dos o tres años con aparatos en la boca igual que todo el mundo, ¿verdad? Y cuando supe del sistema del doctor Biasi, pues viene enseguida. El hecho de que estos frenos cuenten con este particular diseño, donde el triángulo se puede deslizar, hace más fácil la reparación de los dientes.